Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya tuvo lugar el primer caracana entre Jake Paul y Nathan Díaz. Nate Díaz. Fue extraño, fue extraño, fue como medio juguetón, qué sé yo. Yo creo que esta es una pelea que va a levantar mucho interés cuando venga el 5 de agosto en Dallas. Una pelea que si tomamos en cuenta que Díaz, el Gangster de Stompton, tiene un mundo de seguidores y que Jake Paul es un tipo inmensamente popular y que ha sabido hacer muy bien las cosas porque el que diga lo contrario no sabe lo que está diciendo. Yo creo que esta es una pelea que como salvando distancias, trae los públicos diferentes, trae un público medio de redes, medio de boxeo con Jake Paul y trae un público de MMA que sigue mucho de manera personal. No lo que es Nate Díaz, el guerrero, sino Nate Díaz, la persona que es un tipo que vende por su forma de ser, de hablar, de comportarse, de vestir, lo cultural que él representa. Eso tiene un peso y eso va a estar presente a la hora del pay per view y a la hora de sumar gente en la arena. Nate Díaz es muy popular. Eso lo sé porque no he visto y Nate Díaz trae eso a lo que es el boxeo estilo Jake Paul. ¿Qué trae Jake Paul? Además de su público, mucho dinero. Mucho dinero. Se estima que Tyron Wookley, entre las dos peleas que tuvo con Jake Paul, sumó más de 7 millones. Yo les invito a sumar todas las peleas de Tyron Wookley y no ganó 7 millones en todas sus peleas de UFC, siendo campeón del mundo, siendo campeón del mundo. Esto es lo que trae Nate Díaz. Y Nate Díaz probablemente cobre más, mucho más que Tyron Wookley, porque la popularidad, la penetración de mercado que tiene Nate Díaz es superior a la de Tyron Wookley. Tyron Wookley, tremendo guerrero, pero de popularidad, cero. Y sin embargo, dos arenas llenas y dos pay per views. Ahora, lo interesante de esto es que Nate Díaz dice que él siempre quiso boxear, que él siempre quiso boxear, desde los ocho años quiso boxear. Pero que apareció esto de la UFC, los torneos de MMA y se fue metiendo por ahí, el boxeo pasa a un segundo plano. Que cuando estuvo en UFC, hay que recordar que Nate Díaz estuvo más de una década en UFC. Más de una década, casi sin 15 años, si no me equivoco. Cada vez que él quería boxear, le decían no, 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 no. Y que estaba encadenado a UFC. Pero Nate Díaz firmó varios contratos de renovación. Varios contratos de renovación. ¿Por qué en uno de esos contratos de renovación, él no dijo, no voy a firmar más, me voy a boxear? ¿Por qué no lo hizo? Piensen en eso. El propio Francis Engano tiene una historia parecida. Porque Nate Díaz dice que él, a la par, entrenaba en gimnasios de MMA y gimnasios de boxeo. Y que solía hacer, es lo que dice él, solía hacer sparring con muchos boxeadores buenos. Y que nunca lo vapulearon. Y que siempre quería pelear. Lo mismo dice Francis Engano. Francis Engano que estaba preparándose para debutar. Esto es verdad, esto es real. Preparándose para debutar como boxeador. Pero lo convencieron. Lo convencieron. No, 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 no. El boxeo, ponlo a un lado. Vamos a hacer MMA. Y se fue por la MMA. El resto es historia. Francis dice que siempre quiso boxear. Y que su figura principal, la figura que él siempre admiró y que quiso imitar, no es ningún artista marcial. Es Mike Tyson. Ese es su ídolo de siempre. Yo me pregunto. ¿Por qué entonces Francis, que tiene que haber hecho varios contratos en todo el tiempo que estuvo en UFC, no dijo en alguno eso? No quiero más. Voy a boxear. Podemos criticar a la UFC lo que nos dé la gana. Podemos decir que la paga no es comparable en términos de campeones. Ojo. En términos de campeones, los campeones de boxeo ganan generalmente, generalmente, más que los campeones de UFC. Generalmente. Yo creo que un peleador de UFC, como promedio, como promedio, gana más que un peleador de boxeo. Como promedio, un tipo que empieza en boxeo, empieza ganando cientos y poquitos miles. Un novato en UFC, mínimo son de 6 a 10 mil dólares. Y si gana, el doble. Es un incentivo que no existe en el boxeo. ¿Por qué entonces? Nate Diaz. Francis engano. No sé, nombres que me vienen a la cabeza. No hicieron boxeo y dijeron, hasta aquí llegamos. ¿Por qué no hicieron lo mismo que Mike Perry? Que se fuera al Bernocco. A Mike Perry le pagan bien. Eso lo sé. A Mike Perry le pagan más que lo que ganó en UFC. Mike Perry cumplió, tenía un contrato de tres peleas con Bernocco. Tres peleas y tuvo tres noches con tres llenos totales. Cuando llenó en Londres con MVP y ahora la pelea que tuvo contra Luke Rojo. Lleno completo. Ahora va a firmar nuevamente con Bernocco. Y ya dijo el presidente de Bernocco que le van a subir. Le van a subir porque Bernocco ha visto lo que Mike Perry representa para la empresa. Yo quiero ver más peleadores de UFC abandonando UFC y yéndose al boxeo. Lo que pasa es que esos boxeadores, mi opinión es que lograron un nombre como artistas marciales que tal vez nunca hubieran logrado como boxeadores. Tal vez. A lo mejor no. A lo mejor si Francis Ngannou se hubiera ido al boxeo desde el principio. Hoy estuviéramos hablando de Francis Ngannou y no de Tyson Fury. Hoy estaríamos hablando de Francis Ngannou y no de Jontai Wilder. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que Francis es lo que es por lo que hizo en el octágono. Nate Diaz es lo que es por lo que hizo en el octágono. Y Mike Perry jamás hubiera llegado a Bernocco por la puerta de adelante si no hubiéramos sido, no hubiéramos conocido a Mike Perry en UFC. Que por cierto, Mike Perry en UFC no era nada del otro mundo. Popular, pero nada del otro mundo. Y hoy es la gran figura de Bernocco. Y Teron Wugli se hizo millonario en el boxeo gracias a Jai Paul. Entonces, yo creo que cuando esta gente, Nate Diaz, Francis Ngannou y todo el mundo, porque hasta Luke Rojo lo habló, ha hablado basura de UFC. Esta gente ha logrado capitalizar o están capitalizando ciertos dineros y ciertos momentos en el boxeo gracias a lo que hicieron en UFC. Pero, para UFC, críticas, críticas, críticas. Y ojo, yo siempre he defendido que hay que mejorar la pagada de los campeones. Siempre he defendido. Y como he dicho, que la pagada de los normales está bastante bien, muy por encima. Yo cubro decenas y decenas de carteladas de boxeo al año. Bueno, un boxeador no gana como promedio lo que gana un tipo de UFC en UFC. Ahora, un campeón, vuelvo y repito, es otra cosa. Sobre todo cuando eres un Canelo Álvarez, que gana 30, 35, 40 millones. O un Fury que gana 25, 20 millones. Yo entiendo eso. Yo entiendo que Francis quiere eso. Pero, al menos, reconoce que sin la plataforma de UFC, no hubieras llegado a donde has llegado. Vamos a ver la pelea de J-Paul y Nate Diaz. Una pelea interesante. Yo creo, cuando venga el momento, vamos a hablar de ella. Yo creo que J-Paul va a vencer a Nate Diaz. Con todo lo que diga Nate Diaz de que desde los 8 años estaba boxeando y que entraba en los gimnasios de boxeo y que hacía sparring con boxeadores que fueron muy buenos, etcétera, etcétera. Yo creo que está de para Nate Diaz. Tiene 38 años. Y siento que J-Paul lo hizo dignamente ante Tommy Fury. Creo que J-Paul le puede ganar. Yo no diría que cómodamente. Pero puede ganarle a Nate Diaz. Pero que Nate Diaz se va a forrar. ¿Tú tienes alguna duda de eso? Porque yo no. Antes de irme. Muchas bendiciones. Y muchos likes. Y si estás por aquí de casualidad, quédate. Y si puedes ayudarme a crecer, ayúdame. Y te lo voy a agradecer siempre. Y te lo voy a agradecer, ayúdame. Gracias.